El azúcar es uno de los alimentos más comunes en nuestra dieta, desempeña un papel importante en la nutrición y tiene efectos complejos en el cuerpo humano. En este vídeo analizaremos tanto los beneficios como los perjuicios asociados al consumo de azúcar. Si no estás de acuerdo con algo o por el contrario lo apoyas, escribe un comentario. Beneficios del azúcar. Beneficios 1. Energía y actividad cerebral. El azúcar es la principal fuente de energía del organismo. La glucosa, liberada por el azúcar, es un componente clave para garantizar el funcionamiento normal del cerebro. Mejora la concentración y aumenta la vigilia. Beneficio 2. Regulación del estado de ánimo. El azúcar estimula la producción de serotonina, la hormona de la felicidad, que puede influir en la mejora del estado de ánimo y la reducción del estrés. Beneficio 3. Transporte de vitaminas. El azúcar interviene en el transporte de vitaminas y minerales a las células, aportando elementos esenciales. Beneficio 4. Mantenimiento de la actividad física. En cantidades moderadas, el azúcar ayuda a mejorar la resistencia física. Perjuicios del azúcar. Daño 1. Sobrepeso y obesidad. El consumo excesivo de azúcar puede provocar sobrepeso y obesidad. Contiene calorías vacías con pocos nutrientes, lo que puede contribuir a ganar kilos de más. Daño 2. El azúcar y los productos que lo contienen son la causa de muchas enfermedades. Diversos estudios han relacionado el consumo excesivo de azúcar con diversas enfermedades, como la diabetes de tipo 2, las cardiopatías y las enfermedades vasculares. Daño 3. Caries y problemas dentales. El azúcar favorece la aparición de caries porque crea un entorno favorable para que las bacterias se multipliquen en la boca. Daño 4. Efecto sobre la sensibilidad a la insulina. El consumo constante de grandes cantidades de azúcar puede provocar una disminución de la sensibilidad a la insulina, lo que puede ser un requisito previo para el desarrollo de la diabetes. Recomendaciones para el consumo de azúcar. Punto 1. Control de la cantidad. El consumo moderado de azúcar es importante para mantener el equilibrio. Deben evitarse los excesos y deben tenerse en cuenta en la dieta general. Punto 2. Fuentes de azúcar. Las fuentes naturales de azúcar, como las frutas, deben preferirse a los alimentos que contienen azúcares añadidos. Punto 3. Atención a las etiquetas. Es importante leer atentamente las etiquetas de los envases de los alimentos y evitar aquellos que contengan un exceso de azúcares añadidos. Conclusión. El azúcar es un producto ambiguo que puede ser beneficioso si se utiliza con habilidad, pero un consumo excesivo puede tener graves consecuencias para la salud. Es importante encontrar un equilibrio y elegir los alimentos con conocimiento de causa para lograr una salud y un bienestar óptimos. Suscríbase al canal, dele un like y vea estos útiles vídeos. Le deseamos buena salud y esperamos sus comentarios.